Hoy se debe decidir la situación de Alejandro Toledo, pobre si lo extraditan o no, porque ya está todo listo y él ha apelado la decisión de extraditarlo. Hoy parece que se toma la última decisión. Vamos a ver qué ocurre. La verdad que en el Perú la justicia peruana tiene problemas, tiene problemas, sin duda. En el Perú hay racismo, hay racismo, sin duda. Hay turbulencia política, hay turbulencia política. Toledo tuvo contribuciones a la democracia. Pues sí, fue el presidente que vino después de Alberto Fujimori y fue el presidente que estableció la democracia, después de Paniagua, debo decir, de Paniagua, y tuvo un gobierno que permitió consolidar la salida del Fujimorismo. Pero todos estos son argumentos para que no se le juzgue por corrupto, porque está recontra, comprobado que Odebrecht le dio como 35, 36 millones de dólares para que lo favorezca en la construcción de sus carreteras. Y este señor es alguien que abusa de su choledad. Porque todos estos argumentos que le estoy diciendo lo usaron cuatro personas, cuatro académicos, para decirle al Departamento de Estado que suspenda la decisión de extraditarlo. Entre esos cuatro académicos que firmaron esa nefasta carta, están dos integrantes de la Universidad de Stanford, que escuchaba en la encerrona esta mañana. Son dos profesores importantes que han pagado la fianza para Alejandro Toledo. Son sus patas, son sus patas ahí de pachanga, que será, se conocen desde hace mucho tiempo. Otro es Francis Fukuyama, un prestigioso académico que sabe mucho de muchas cosas del Perú, parece que sabe bien poquito. Y el otro es el señor Steven Levinsky, que sí conoce el Perú y sorprende mucho que haya firmado una carta como esa. Por supuesto que en el Perú tiene muchos problemas la justicia. Vean el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que de mi opinión es un abuso tremendo el que ha cometido las fiscalías contra él, como fiscalías que han cometido y siguen cometiendo abuso contra mucha gente inocente. Pero hay que avanzar en la justicia, hay que defenderse acá, como lo ha hecho Pedro Pablo Kuczynski, como lo viene haciendo él y como lo viene haciendo mucha gente. El único cobarde que se escapó fue Alejandro Toledo, que abusa y ha sido uno de los que ha sacado más provecho a su choledad, decir que me juzgan porque soy cholo, me persiguen porque soy cholo. La verdad, ¿cómo les puedo decir, pero Alejandro Toledo, un gran vivaracho, es alguien que debe ser traído al Perú y debe ser juzgado y si la justicia al final lo considera, pues debe irse a la cárcel e irse a la cárcel con Alberto Fujimori en el Fundo Barbadillo y con Pedro Castillo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.